Pues bien chicos, vamos a hablar de este tema de los remakes que echaron a perder los videojuegos Hay bastantes remakes que han salido ya, la verdad es que es una gran cantidad Y la verdad, primero, por primer punto vamos a hacer la primera pregunta chicos, su opinión ¿Están de acuerdo en que haya remakes hoy en la actualidad? ¿Ustedes qué opinan? Independientemente, no quiero usar la palabra, es que sea nuestro argumento o nuestra base, la parte de la nostalgia ¿Pero ustedes están de acuerdo que existan los remakes hoy en día? ¿O son por falta de creatividad de nuevos videojuegos? ¿Qué opinan? A ver mi querido Marcus Pues la verdad, yo considero que sí deberían de existir Más que obviamente tomando y respetando lo que es la base inicial, obviamente Por lo cual, como muy bien tú lo dijiste, por la nostalgia que a algunos les causaría Pero respetando lo que son las bases Ya si te vas por otros lados, pues yo en ese caso diría que no tendría sentido que existiera un remake Muy bien, muy bien Tú me quedo a poder, ¿estás de acuerdo? ¿Existen los remakes o qué opinas? Pues yo creo que sí son buenos porque hay que como que actualizar los formatos Al final del día ya sean gráficos A lo mejor un poquito la historia Pero como bien lo comenta el Comandante Sombra Pues yo creo que lo importante de un remake Es que no se pierda la esencia de Y ahí yo creo que hay que prestar muchísima atención En cuál es la esencia del juego original Para poderlo, para seguir teniendo esa continuidad Y no se pierda el encanto del juego, ¿no? Como tal Pero Bueno, ya entraremos un poquito más a detalle Sale pues yo primero que Pues yo creo que sí es bueno Yo también que es bueno Pero no todos los juegos Ni cualquier juego Yo siento que los remakes Teníamos que hacer como este apartado Y ese es mi punto de vista Como en los deportes Que hacen como que el salón de la fama De algunos deportistas O el juego de estrellas Y así los videojuegos, ¿no? Como que de los mejorcitos de cada año Sacar un remake Ese es mi punto de vista O sea, no nomás sacar un remake Por sacar de Ah, pues este Vamos a sacar el remake de Sunset Riders Que a lo mejor si menciona este título Hoy en día nadie lo conoce Ni nadie lo ubica, ¿no? O de Pumble Pop Y así de Güey, pues cuál es ese juego, ¿no? Que la neta en su época Que son juegos de arcade Fueron muy buenos Pero hoy en la actualidad Pues nadie conoce, ¿no? Entonces como que deben estar En un salón de la fama Y decir Ah, este juego se hizo un remake Porque se lo ganó, ¿no? No nomás porque quiso Porque se les antojó, ¿no? Entonces Repito eso desde mi perspectiva En la cual pues Yo por eso no estoy como que El 100% de acuerdo Que existan los remakes De manera abierta, ¿no? De manera Técnicamente Pero bueno Vamos a la siguiente pregunta Chicos A ver si Están de acuerdo Eh Dicen ustedes Que es Tiene que tener La esencia del juego ¿Es necesario? ¿Es necesario Que tenga la esencia Original del juego El remake? Porque hay que entender La palabra remake Significa que es Hacerlo desde cero No es lo mismo Hacer un remastered No hay que confundirlo Que el remastered Es el mismo juego O el original Remasterizado Con mejoras, ¿no? Gráficas Conceptuales Etcétera Pero un remake Es Está un tema O está la historia de algo Y la vuelvo a rehacer Pero desde cero O sea No neces Eso es como que Su argumento Es decir No tiene por qué La obligación De tener De ser igual A la original ¿No? Entonces Ahí la pregunta El debate Que vamos a iniciar Ahorita es Si es válido Que tenga la original Cosas originales Esenciales O si puede ser Este Renovado Pero completamente Este Diferente Luego también Nos ha pasado En la industria De los videos De los automóviles Por ejemplo ¿No? Hay modelos Que se han actualizado Y no son Nada Este Parecidos A la versión anterior Al modelo anterior No sé si ustedes Aquí estén de acuerdo O desacuerdo En esta parte A ver Me cuido Marcos Pues En este punto Yo podría decir Que si se Tendría que respetar Ciertas No todas Como en algunos juegos Que su base Siempre ha sido Los puzles Los acertijos Pues respetarlo Lo que fue esa base Ya si tú quieres Ponerle un poco De lo que no hubo En ese periodo De tiempo Pues obviamente Introducelo Pero respeta Ciertas bases Obviamente No todas Se van a poder Respetar al 100% Pero si Las que tú dices Esto es lo que Caractericia A cierto título Esto fue por lo que Yo lo probé O por lo que Me llamó la atención Muy bien Tú me quedo Poder Latino ¿Tú qué opinas? Pues Entiendo la palabra Remake Tal cual Lo dices Que es empezar De prácticamente De cero Pero hoy Si no estoy Tan de acuerdo Porque Si nada más Vas a tomar La idea Entonces Prácticamente No le pongas El nombre Del original Ponle tu nombre Hazlo como tú quieras Cámbiale todo Y listo Y listo Porque si vas a agarrarte Del original De un formato Pues obviamente Tienes que capturarlo El punto Que lo llevó El éxito Cuando alguien Se dedica a hacer Un remake Es porque El factor A realizar Fue un pinche Jitazo Nadie va a hacer Un remake De un juego Ahorita que estamos Hablando de ese tema Que fue un total Fracaso realmente Entonces Si tú vas a agarrar Un juego Que fue un pinche Jitazo Pues ahora sí Que debes de estar Consciente En que tienes Que tomar la licencia Para que vuelva A hacer un jitazo Y no decir Vamos a cambiarle Todo Y lo voy a hacer Porque mis huevos Dicen así Y ya le partiste Su madre a todo Y cuando La gente Que ya jugó El original Y prueba el remake Pues vale madres Ahí siento Que A pesar de que Se entiende Que el formato Debe de ser De cero Pues yo creo Que Lo que sí Se debe de respetar Es la licencia De precisamente Por eso Y ya hemos visto Casos puntuales Ahí tienes Por ejemplo Los que hemos jugado Precisamente Y no han sido Como que Puta Tan chingónsísimos Y han valido madres Yo creo que Es muy importante Que tengan la licencia Yo y este Híjole Es que son como Que de las dos caras De la moneda Porque por ejemplo Tenemos el lanzamiento De Resident Evil 2 El remake Y fue un grandísimo juego O sea nada No le pedía nada Al primero Tanto en los puzzles Como en el juego En la dificultad A mí sí me hizo Un grandísimo juego Pero a diferencia De Del Resident Evil Que el Resident Evil 2 Hay que contextualizar Para que toda la banda Lo sepa Fue un juego Que se anunció En un E3 Bueno de hecho Ni se anunció Llegaban este ¿Cómo se llaman? Se filtraban Se filtraban Los rumores Y de repente Nos lo anunciaron En un E3 Sin querer Y todos nos hypeamos Creo que fue justo Cuando Al año siguiente De cuando se lanzó El Playstation 4 Entonces todos así Felices Porque de hecho Fue en la convención De Sony Cuando se anunció En la última Si no mal recuerdo De Sony En un E3 Y este O la penúltima Y fue un hitazo Fue cuando le puso Pensamos que le había Bueno la verdad Es que si le puso También la torre A Microsoft Una vez más En un E3 Y la verdad Es que El changuito Lo vaticinaba Años atrás Desea Pues yo espero Que salga El remake De Resident Evil 2 El remake De Resident Evil 2 Ya tiene que salir Y boom Sale el juego Se tardaron Años Se tardaron Como 4 años En hacer este juego Pero valió la pena Esos 4 años Valió la pena Esperarlos Porque fue un gran juegazo Yo siento que Resident Evil 3 El remake Por esa misma presión De que vieron Que el 2 Había tenido un hitazo Lo quisieron sacar Y se comieron Muchas cosas De la historia Originales de la historia El juego El Nemesis De entrada Que es el El antagonista Y el Uno de los principales Por los cuales El juego se llamaba Resident Evil 3 Nemesis Que sigue siendo El Nemesis En este título Pero ya Ya no es Es más Daba más miedo El Mr. X Si no mal recuerdo Se llama el del 2 Daba más miedo Era más un Nemesis Nemesis Que este El Nemesis en si No El Nemesis Era un enemigo Que si podías vencer Fácilmente Había las escenas Que técnicamente Regresaron a los Full Mission Video Ya no fueron Tan atractivas Perdiste como Esa experiencia Que te daba El juego Original Y siento que Fue creado Bajo presión Entonces Pues también Yo siento que Ese es un punto De los puntos Valga la redundancia Punto clave En el cual Debes saber En qué momento Lanzar un remake No nada más Lanzarlo por lanzarlo Y respetar Muchas cosas Fundamentales Como dicen ustedes Y yo creo que más Que otras cosas La historia original Entonces La verdad es que Si es algún tema Grande Es amplio De debatir De platicarlo Pero bueno A grandes rasgos Es mi opinión Sobre los remakes Y pongo este ejemplo Porque el 2 fue Bastante bueno Y el 3 fue Bastante malo Y ahí se rumora Que están entre Capcom Está trabajando Entre el Resident Evil Código de Verónica O el Resident Evil Otros dicen Apuestan que no va a ser Código de Verónica Que va a ser El 4 El de León S. Kennedy Entonces Esperamos Esa notición Que nos dé Capcom No están de más Pero bueno Vamos a esperarlo Pero lo acabas de decir Exactamente O sea El 2 El remake Fue un hitazo Precisamente porque Respetó el tema De los puzzles Y la esencia También pues es el Quizá no de lleno El subalvo de horror En este caso Pero sí O sea Son los puzzles Y la dificultad No nada más Fue de hacerlo Por hacer Lo acabas de decir Entonces lo estás Prácticamente afirmando No Ah no Sí O sea Es que ese es el El punto al final de cuentas ¿No? De cómo sacarlos Hay varios juegos Como el ejemplo Sacando el remake De Super Street Fighter Acuérdense que salieron Los Street Fighter Y empezaron a sacar Un montón de juegos De Street Fighter Y hace años Salió el Super Street Fighter Remix Super Street Fighter 2 Remix Entonces este Fue vapuleado O sea Fue golpeado Como no Si de por sí Ya los juegos de Capcom De Street Fighter Ya no están dando el ancho Ya son juegos de pelea Este La palabra correcta Es mediocre No va para más Este La verdad es que Sacaron juegos De aquella época Y Y sin mejoras gráficas Sin mejoras Este Con lo que Pues la verdad es que no Otro ejemplo que les pongo Y no es un remake Pero va más o menos Con la misma Misma intención Es el juego de Battle 2 Ads Acaba de lanzarse Un juego de Battle 2 Ads No por decir Que es un remake Pero por ejemplo Nosotros cuando Víamos los Los Battle 2 Ads En NES Pues obviamente A 8 bits Se veían bien Estos personajes No estas ranitas Los mismos en Super Nintendo Mejoraron sucesivamente Saldieron creo que En el Nintendo 64 Y ya se veían como Como que en 3D Ya se veían personalizados De hecho vimos Acaban de sacar En un juego de Mortal Kombat Creo que fue No sé si fue el 10 o el 11 A uno de los personajes De Battle 2 Ads Para que pelearas con él Y una tortuga ninja Creo que fue Miguel Angelo O Leonardo Este Para pelear con ellos Y se ven bastante bien O sea se ven hasta Realistas Como un juego realista Y sacan este juego De Battle 2 Parecieran caricaturas De Nickelodeon De esas nuevas ¿No? De este Todas culecas ¿No? Bien feas Entonces ese juego En vez de De traernos buenos gráficos Con las consolas Que son de última Nueva generación Lo hicieron caricaturesco Y las Battle 2 En vez de verse chidas Se ven bien culeras O sea Perdón por la expresión Pero se ven culeras Entonces Yo creo que tenemos que respetar También puntos fundamentales Si hablamos de remakes Y de mejoras Este Tecnológicas Tenemos que respetar La época en la que estás ¿No? No irte hacia atrás Sino decir Pues tenemos esta tecnología Vamos a aprovecharla ¿No? Entonces Yo también acabo de probar Un remake Es la versión Android Que salió de contra El juego ese de arcade Hace años Muchísimos años Y era lo que te platicaba Al final del día ¿No? Que se me hizo una mierda Porque se perdió mucho De la esencia O sea Los mapas Al final del día Son prácticamente los mismos Pero A la primicia del juego Era la dificultad Ahorita ya tienes Una barrita de sangre Que te disparan Y 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 pues casi Casi nunca te mueres Por lo que vi Eso fue lo Lo que me Me castró ¿No? Así como que Es sumamente fácil Soy prácticamente Rambo Y me pasa a todos Por el arco del triunfo Y las misiones Son prácticamente las mismas Pero más fáciles Entonces Yo te me quedé Así como que ¿Qué mierda? Hay situaciones ¿Cómo se llama? Hay cosas adicionales Como misiones Del día La chingada ¿No? Pero O sea Yo lo buscaba precisamente Por la parte Del modo historia Por así llamarlo Y pues de todos Nos valió madres ¿No? Este Pero Es eso Se olvidaron precisamente Siento yo que De la esencia Que es ahí En ese punto Pues la dificultad Obviamente Pero Pero por ejemplo Gráficamente Porque a lo mejor Es lo que yo quería dar Dar a entender En mi punto ¿No? Que también hay que respetar La tecnología Gráficamente ¿Cómo se vea el juego? Sí, obviamente Se ve mejor Obviamente Y se juega mejor Y ahí sí Se lleva Se lleva un 10 Ahora obviamente Con los recursos De los móviles Se lleva un 10 Pero O sea Güey A costo de qué O sea De que lo juegas Con una sola mano Y acabas todo el pincho Modo historia sin pedos ¿No? O sea En lugar de entretener Aburre Es que Bueno Sí A lo mejor Luego platicamos Eso de esos juegos Nomás que son Para perder el tiempo No son como para Clavarse tanto Por ejemplo A lo mejor Este juego De celulares Yo siento que son Para eso Pero bueno No sé ¿Tú qué opinas? Me quedo a Marcos Al respecto De los juegos En cuanto a tecnología También respetar Lo que es la base En este caso Es la historia Sacrificas Lo que es Lo visual Historia Pues en ese caso No tiene sentido Sin embargo Tú dices Ok Vamos a Hacerlo mejor Tanto visualmente Y agregar Ojo A lo que A lo más básico Que era de la historia O en este caso Lo que era Resident Que pues eran Lo que son De ciertos puzles Yo hubiera agregado Unos cuantos Pocos Pocos puzles más Y en este caso Pues a los que les gusta La acción Pues agregarle En ciertas escenas Lo que es la acción Pero siempre Ir respetando Lo que es Lo más básico Por lo que En el momento En el que salió Ese juego Fue el boom Es decir Todos recordamos A Resident 2 A Resident 3 De lo antiguo Pues entonces Ir respetando eso Entonces Si estoy de acuerdo Con lo que Ustedes están mencionando Y pues Por el momento No he probado Ningún remake Y Si lo he llegado A hacer Pues si me ha llegado A gustar Como lo fue En su momento Gears Con el Gears Ultimate Edition Que pues Si me gustó Pero hubo ciertos puntos De los cuales Tú decías Ok Si me gusta Se ve bien visualmente La banda sonora Pues la quisieron Mejorar un poco Pero Pues al fin y al cabo Termina siendo Más de lo mismo No Más que Es la campaña De Es uno Llevada Y mejorada Tanto visual Como gráfico A lo que es Las nuevas generaciones Que en ese tiempo Era un Xbox Xbox One Si no mal Me falla la memoria Las Tortugas Ninja Que yo probé En el tiempo Este Salió en el NES Para el Super NES Y fue un juego Que este Que en aquella época Lo consideré muy bueno Y yo en la actualidad Fue pésimo Es un juego Que salió Como caricaturas De Nickelodeon Todas caca Bien feas Aplastadas La verdad es que Es un juego Que no me agradó Lo bastante Juegué como poder La primera misión Y no Nomás Este Fue Lo deseché Lo tiré a la basura Y vaya que He probado juegos Como Tomb Raider Este Los mismos de Gears El Gears Ultimate Que no se me hizo así Como que Un boom Este más bien Fue como una Ese fue un remastered No fue un remake En el caso De títulos Como Este Los mismos Resident Y creo que han sido Buenos juegos Yo creo que Esos juegos Algunos han valido la pena Pero no todos Hay que también recordar Que no todos Han sido bastante buenos Y bueno Yo este de las tortugas ninja La verdad es que Si me dejó mucho que ver Y Pues ni modo A darle vuelta A la página En ese sentido Entonces Pues yo mi conclusión Y espero la suya Después de la mía Es de que La verdad para que Y repito lo mismo Que dije en un principio Para que sea un buen remake Primero Punto número uno Tiene que respetar Las bases esenciales Originales de la historia Y de los personajes Y de los escenarios Y muchos factores Importantes Número dos Que este Que aproveche la tecnología Que está En su lanzamiento Y número tres Que no le metan nada Que no tenga nada Originalmente nada Que ver con lo Con lo que sabemos ¿No? Este Si podrías cambiar No sé Cambios de toma Algunas nuevas experiencias De sustos De la experiencia De guerra No lo sé Pero no le Como dicen por ahí Un dicho Si no está descompuesto Pues no lo compongas Esa sería mi opinión Y bueno No sé ustedes Qué opinión Pues en este caso Mi opinión Va a concordar demasiado Contigo Porque obviamente Que se pelea mucho Es Es la base ¿No? De todo esto De la historia Que si En juegos de terror Se Se experimenta Muy bien Lo dijiste Se experimentan Nuevas formas De espantar Al Al jugador Entonces Yo considero Que si deberían De existir Más que cierto Con ciertos Errugos De que decir Respetar Más que nada Es respetar Ciertas Las bases principales Las bases Por las cuales Se hizo muy popular Este juego Pues eso es lo que Yo pienso Concuerdo Demasiado Con lo que es La opinión De Hidraco Tu poder Muy bien Pues mira Lo dije Prácticamente al principio Lo repito Y esa es prácticamente Mi conclusión Está bien que hagan remex Pero siempre y cuando Respeten esos Este Lineamientos De la primicia del juego ¿No? La esencia como tal Y el ejemplo Está muy palpable Cuando tú escuchas Una canción Y la hacen En otra En otra En otro género Escuchas una Una banda Y te la pasaron Por ejemplo A cumbia O a rock No sé Etcétera Porque ha pasado En muchísimas canciones Cambia totalmente El ritmo Cambia la armonía El acompañamiento Los tonos A lo mejor El arreglo Es completamente Diferente Obviamente Por el cambio De ritmo Pero la letra Es exactamente La misma Chingadera Y muchísimas veces Pasa de que le agregan A lo mejor un coro Y dentro del coro Le meten Pregones Y ya es algo adicional Y está bien Pero la letra Es exactamente La misma No cambian Ciertas palabras De la letra Ese es el mismo Caso con el Siento yo Que es el mismo Caso con los videojuegos Y yo creo que en general En películas Y todo lo que tú Quieras hacer Tienes que ver Que es la parte Fundamental del juego No sé La historia Que fue lo que A lo mejor atrajo La dificultad No sé Algo Eso respétalo Y si es un juego Lineal Pues a lo mejor Métele Unos caminos Alternativos Si es un juego De varios caminos Pues a lo mejor No sé Trata de transformarlo De otra manera Si está chido Que lo modifiquen Pero Que la esencia Se mantenga Y hay juegos Bien logrados Como precisamente El remake Este de Resident Evil 2 Este Y ha habido Muchísimos otros Donde se han sido Bien logrados Y Es precisamente Por eso Porque si se llega A cumplir Esos parámetros Pero Va a fracasar Y como lo hemos comentado Mil y un juegos Que han sido remakes Por no haber respetado Esos parámetros ¿No? De Del juego original Que yo creo que Esa es la parte Fundamental de todo Y pues bueno Yo con eso concluyo O sea pues Ya no hay nada más Que agregar chicos Sé que es un tema largo Lo hacemos cortito Pero podemos aventarnos Aquí hasta ahora Está hablando de él Pero pues vamos a despedir No se les parece Vámonos Pues bueno chicos Este fue el Rincón del Gamer Gracias por estar con nosotros Mi querido Poder Latino Ah pues gracias Aquí ya dormimos una vez más Saludos a toda la pincha bandota Pincha bola de Nahuales y Ninis De Gamer Meros Y pues bueno Nos vemos a la siguiente Vale pues Gracias mi querido Marcos Conrir Nos vamos hasta la próxima Muchachos Como ya es una costumbre El día Es decir Te cuidan Se protegen Y hasta la próxima Dale pues Pues recuerden chicos Nos vemos hasta la próxima Soy Draco Recuerden suscribirse Darle like Activar la campanita de notificaciones Y saben que Felices juegos Bueno amigos Esto es todo por hoy Recuerda suscribirte Darle like Y activar la campanita de notificaciones Hasta la próxima